Esa música es fina, escúchala, un dúo. Con las muestras madres que se les fue la mamá para el cielo. Dígalo, ¿me escucha? Escucha a Junior. Mis resultados. Encontro de los dedos. Encontro de los dedos. Madre. Soy el viajero. Encontro de los dedos. Encontro de los dedos. Encontro de los dedos.